Hola, ¿cómo te llamas? Dime ¿Tu padre? Sí, ¿cuánto tiempo tiene el niño? 10 10 años, ahora más grande Esto es 2 o 3 años Te refiero el tamaño este, ¿no? ¿Cuánto gorro? El delantal es gorro Ah, ¿qué es el delantal tú? El delantal, ¿no? El delantal, ¿no? ¿Qué te llamas? ¿Cómo tú quieras, eh? ¿Te acuerdas de tu cualquiera, no? Bueno, bueno ¿Cómo vamos? willá ¿Vale? Grande o pequeña ¿Esta es la pequeña? Esta es la grande ¿No? Sí, ¿no? Gracias. Hola. 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 Para... más pequeñita, para... 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 ¿Un niño también? Sí, un niño. Te escribo. ¿Qué pongo? Robertino. Qué pequeño. No. ¿Ahora qué, amigo? ¿Ahora qué, amigo?